Como siempre, daros mil gracias por llenar esta plaza, por ese calor que nos dais. Os vamos a pedir que nos deis tres minutos, porque ahora vamos a vivir un momento que es también para nosotros muy especial, porque este es el presente de la banda maestruzbeña y se va a incorporar el futuro de ya de los nuevos músicos que pronto pasarán a formar parte de la banda. Se van a incorporar todos los músicos que forman la banda de música Fernando Franco, la banda escuela, la banda cantera de nuestra formación. Os vamos a pedir tres minutos para que se puedan acoplar con nosotros y continuamos con el concierto. Muchísimas gracias.